Gracias a la seguridad que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha conquistado en todo el país, El Salvador es ahora un lugar con mejores condiciones para el pleno desarrollo de niñas y niños, garantizándoles un futuro lleno de oportunidades. Bajo este compromiso, durante el martes se inauguró el mes de la niñez con distintas actividades, que incluyeron festejos con niñas y niños de comunidades que durante años vivieron el acecho de las pandillas y que ahora disfrutan de una época de paz y tranquilidad. Este día, como ustedes saben, ha sido declarado el Día Internacional del Niño. Para nosotros es el inicio de todo un mes en el que nos vamos a dedicar a darle visibilidad y atención a la niñez salvadoreña. Para nosotros este es el inicio del mes de la niñez en El Salvador, un esfuerzo que el gobierno del presidente Bukele ha dedicado con especial interés y digo con especial interés porque hay un grupo de niños que no existían en el estado en los gobiernos anteriores y me refiero a esos niños que acaban de nacer y que son menores de 5 años. Ambos funcionarios anunciaron que en el lugar será construido un centro urbano de bienestar y oportunidades cubo y un espacio de convivencia ciudadana en el que también se propiciarán oportunidades para niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Los centros urbanos de bienestar y oportunidades se han convertido en un programa emblemático del presidente Nayib Bukele para la atención de las comunidades y zonas vulnerables de nuestro país que obviamente son muchísimas y es muy difícil dar en 5 o 6 años respuesta a años pues de hacer las cosas mal y la vulnerabilidad que nuestras comunidades han sufrido. Hoy hemos anunciado un cubo más que está dentro de un primer paquete que estamos a punto ya de poner las primeras piedras, de un primer paquete de 5 cubos. Este cubo viene a beneficiar a más de 43.000 salvadoreños que habitan acá en la 10 de octubre y en comunidades aledañas en el distrito de San Salvador Sur, específicamente acá en el distrito de San Marcos. Como parte de la fase 2 del Plan Control Territorial, el Gobierno de la República desarrolla intervenciones sociales en las comunidades que históricamente vivieron asediadas por la violencia, con el fin de generar oportunidades de desarrollo en ellas. Con edición de Alex Chávez, informó para TVO Noticias, Vanessa Granillo.